Es oficial, nuestro Andrés Surtado está con el COVID-19. Hola querido Andrés, te habla Cynthia Hudson de CNN en Español desde Miami, enviándote un saludo fuerte, sabiendo que estás pasando por un momento difícil, al igual que muchos de nuestros compañeros, amigos y familiares. Este realmente ha sido un año sin precedentes. Pero hay que celebrar, porque hoy cumple seis años con tu programa. Y yo tuve la dicha de estar contigo el año pasado, cuando cumplían cinco años. Así que para mí eso todo es muy especial. Espero que lo puedas disfrutar y que puedas saber que mucha gente te quiere desde todas partes. Así que saludos a ti, a todo tu grupo de familiares, amigos, toda la audiencia de Porque Hoy es Sábado con Andrés. Saludos mi gente bella. Estamos todos orando desde la Isla del Encanto para que nuestro negrito, nuestro gran amigo Andrés Surtado se pueda superar. Sé que el negrito es más fuerte que el odio porque el odio se vence con el amor y él es eso y mucho más. Te tenemos en oración, negrito. Sabemos que vas a superar este coronavirus y que pronto estarás con nosotros. Te amamos mucho. Fuerza, mucha fuerza Andrés. Te quiero mucho. Hola, mi amor, ¿cómo estás? Deseo de todo corazón, Dios sabe perfectamente cómo eres y todo el bien que haces a todos tus compañeros, a todo ser humano que encuentras con problemas. Solo le ruego a Dios que te dé fuerzas para sobrellevar la marea y para que seas fuerte y para que regreses el triple de fuerte para seguir ayudando. Porque eso es lo que vas a seguir haciendo tú. Pasa lo que pase, tú vas a seguir ayudando. Te quiero mucho. Te respeto. Eres mi compañero de trabajo. Eres como mi amigo, mi compañero de vida. Y lo único que te quiero decir es, fuerza. Tú puedes hacerlo. Andrés, te quiero mucho. Eres el ángel del pueblo. Regresa ya. Hola Andrés, aquí te habla tu amigo Tony Zuccar desde Miami. Sé que ya te estás recuperando del COVID-19 y eso me alegra mucho. Estamos contigo, estamos rezando por ti todos los días. Y de verdad estoy muy emocionado de que ya pronto estarás al 100%. Se te quiere, muchas fuerzas y que Dios te bendiga, hermano. Beso. Chao. Estimado Andrés, el Puma. Cuando Dios tiene propósito con alguien, lleva la hora hasta el final. Lo importante es no perder la fe. No pierdas la fe y verás la luz al final del camino. Te mando muchas bendiciones. Chao. Hola, mi amigo Andrés, este es Emilio Estefan y Gloria de aquí de Miami. Este es que estás un poquito enfermito, pero tú siempre traes alegría y buena energía al mundo y todo eso se devuelve. Por eso estamos rezando por ti, pidiendo mucho por ti, para que sigas mandando mucho amor y cariño. Tú sabes que te queremos mucho. Y sigas pronto vuelva a la televisión, que es tan importante para tanta gente que tú traes tanta alegría. Te queremos mucho y ponte bien pronto. Muchos besos de parte de mi y de Gloria. Hola Andrés, este es Gloria Estefan. Quería enviarte un abrazo desde aquí, desde Miami. Sé que está pasando por un momento difícil, pero te estoy enviando muchas oraciones de esfuerzo y que te mantengan, por lo menos acompañarte a través de este momento que es difícil. Pero que sé que vas a salir triunfante del otro lado y lleno de salud. Te enviamos un abrazo virtual y también esperando que te recuperes lo más pronto posible. Te queremos mucho. Hola Andrés, ¿cómo estás? Soy Verónica Castro y vas a ver que vas a estar muy, muy bien. Y sabes que te vamos a poner en oración. Y nos ha ido muy bien con todo el mundo, con todos los que nos han pedido ayuda, una oración, una llamada. Mira, estoy en contacto con Soradele, que sabes dónde está ella. Ella es una de las madres superioras que están ayudando a todas las criaturas y a todos los enfermos en la iglesia allí de Santa Rosa de Lima. Estoy en contacto con ella y juntas estamos haciendo oración por nuestros amigos que están pasando un momento difícil. Y sé que es difícil, da miedo, pero no te preocupes Andrés. Todo va a estar bien y vamos a estar orando por ti. Quédate tranquilo. Nosotros oramos por ti. Familia preciosa, le saluda Jorge Muñiz. Desde la Ciudad de México quiero aprovechar para mandar un abrazo con respeto, con mucho cariño y para nuestros amigos del Perú. Y a mi querido Andrés, te mando todas las bendiciones de este México que te quiere tanto y te admira y pidiéndote de la manera más respetuosa que pronto estés arriba con estas ideas y con ese amor que has repartido a tantas familias de Perú. Te quiero mucho, te recuerdo con cariño, agradezco que gracias a ti pude tocar, visitar y amar el corazón de este pueblo precioso de mis amigos del Perú. Así que desde México, soy Jorge Muñiz, que les digo, me muero de ganas de regresar para estar junto a ustedes y darle un abrazo a mi querido y admirado compadre. Ánimo, tú puedes. Con todo el amor te envío todo mi cariño y voy a orar por ti para que de esto salgas, como hemos salido tú y yo, de grandes problemas. Así que nada nos va a vencer Andrés, un cariño para ti muy grande y te quiero muchísimo y espero realmente que todo salga bien. Chau. Hola Andrés, te dirijo estas palabras para en primer lugar felicitarte por este sexto aniversario de tu bello programa en el que has venido mostrando mucha sensibilidad social y llevando mucha ayuda a gente que de verdad lo necesita. Aprovecho también para desearte un muy pronto restablecimiento, una muy pronta mejoría de esta dolencia que te aqueja y que rápidamente, rápidamente ya estés con nosotros. Que Dios te bendiga. Andrés querido, espero que hoy hayas amanecido mejor que ayer. Sé que te internaste en el último minuto, cuando ya tú supiste que tenías que entrar a una clínica porque te sentías bastante mal. Esta es una enfermedad horrible, frente a la cual el mundo no termina de entender cómo protegerse. Pero es tu fuerza, esa fuerza que me acompaña a mí incluso en mis momentos difíciles, la que estoy segura te va a acompañar para salir de esto. Así que recuerda que todos te esperamos aquí. Yo sobre todo te extraño, te necesito con tus risas, con tus consejos y con esa guía que he tenido en el último tiempo para ser mi feo. Gracias y recuerda que todos estamos rezando. Apreciado Andrés, dice que los grandes hombres son los que enfrentan grandes dificultades y que en los grandes retos es donde se ve la grandeza de ellos. Sé que estás pasando momentos difíciles en tu vida, pero quiero hacerte llegar un saludo cariñoso y las oraciones de alguien que aprecia y admira lo que siempre hace por lo que más necesita. Desde aquí, desde el horizonte, que Dios te sonría y que la Virgen María te proteja y te tenga de regreso rápido en este programa que da tanta alegría y tanta esperanza a tantos peruanos. Que sanes pronto, mi amigo Andrés. Mi querido Andrés, te deseo una pronta y total recuperación. Mira que los sábados no son lo mismo sin ti. Te espero en el Estudio 5. Cuídate, un abrazo. Andrés, sé que estás enfermo. Te mando un mensaje que creo que es un mensaje para que te recuperes, que es todo lo que los peruanos que te conocemos queremos que suceda contigo. Dios siempre cuida a todos los seres humanos, pero a los que hacen servicio los cuida un poquito más. Espero que Dios nos acompañe esta vez también y te dé a ti esa recuperación rápida porque tu gente te está esperando. Y cuando estemos ahí, vamos a trabajar juntos para seguir con el servicio que haces tú por tantos años a la población más vulnerable. De todo corazón, te deseo una recuperación pronta. Estimado, querido amigo, hermano Andrés, al tomar conocimiento del estado de tu salud, solamente me cabe decirte algo que sale desde mi alma, porque soy sincero contigo y tú sabes que soy así. Y lo dije en uno de tus programas, que aunque haya piedras en el camino, que esas piedras se conviertan en las rocas sobre las cuales podamos construir el camino de la esperanza. Y la esperanza es aquella fe cargada de convicción que nos hace salir de dificultades casi tal vez insuperables e inimaginables. Tú, querido amigo Andrés, estuviste con mi familia y conmigo en los momentos más difíciles de nuestras vidas y nos acompañaste minuto a minuto en ese tránsito de estar con mi padre. Pero ahora nos toca a nosotros, como familia y como amigo, como hermano tuyo, te digo que estamos contigo, que damos todos los votos y todas nuestras energías positivas para tu pronta recuperación. Y finalizar diciendo que creemos en ti, en tu fortaleza interna, pero sobre todo en tantas cosas más que se pueden hacer, pero siempre sobre la base de la fe. Esa fe que te inspire a ti mismo a poder superar esta dificultad. Creo en ti, pero sobre todo creo en tu pronta mejoría y que prontamente podamos estar juntos. Fe. Hola Andrés, hace seis meses, seis meses que no salgo de mi casa. Estoy aterrorizado realmente por lo que está pasando. Pero tendrá que pasar, porque todo lo que empieza termina. Hoy me enteré que se cumplen seis años, seis años ya, de hoy es sábado con Andrés. Quiero estar ahí, me gustaría estar ahí, pero desgraciadamente no puedo, porque por mi edad soy persona de alto riesgo. Quiero mandarte un gran abrazo, ya hemos hablado, ya sé que estás mucho mejor, ya sé que te vas a reponer, eres un luchador y vas a salir adelante. Te mando un abrazo enorme, te deseo lo mejor, que salgas pronto de esta especie de película de miedo que está viviendo todo el mundo, no solo el Perú, todo el mundo. Vas a salir adelante, porque eres fuerte, porque eres grande y porque ayudas a mucha gente. Un gran abrazo. Soy Osvaldo Cartones, por supuesto. ¿Quién va a ser? Otro no puedo ser. Chao. Recupérate, Andrés. Soy Jorge Benavides, JB, y quiero decirte que estoy muy, pero muy feliz porque sé que ya te estás recuperando, que ya estás mejorcito. Y nada, que esto sirva de ejemplo para que no nos confiemos que nadie está libre de ser infectado. Así que, ahora aún más, no nos confiemos, cuidémonos, guardemos la distancia, usemos nuestra mascarilla, lavemonos las manos para estar protegidos. Andrés, felices de que regreses y ahora sí nuevamente cantaremos, porque hoy es sábado con Andrés, porque hoy es sábado con Andrés. Andrés, sé que estás malito, que estás mal de salud, esperamos que te recuperes, que estés con nosotros pronto, te deseamos pronta mejoría. Además, saludar tu programa, que regreses con nosotros. Querido hermano, querido amigo Andrés Hurtado, te mando un gran abrazo, un fuerte saludo desde nuestro bello país, México, que junto hemos compartido varias veces en un sábado muy bonito. Esperando que muy pronto recuperes la salud y que puedas estar de regreso a las pantallas de la televisión y hacerle llegar todo tu cariño, todo tu talento al pueblo del Perú. Hermano querido, nos vemos muy pronto desde aquí, desde tu país, también México. Hermano querido, nos vemos muy pronto.